Música Paz y bien, bienvenido hermano y hermana en Cristo al Evangelio, una palabra para vivir. Para este tercer domingo de Adviento escuchamos el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que un profeta. Porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz tercer domingo de Adviento para cada uno de ustedes. Ese domingo lo llamamos Domingo de Gozo, pues nos invita a regocijarnos por la venida del Señor en medio de nosotros. El Evangelio nos muestra a Juan Bautista encarcelado, y que, habiendo oído las obras que cumple Jesús, manda a preguntarle si es él el que ha de venir o debe esperar a otro. Podemos comprender el asombro de Juan ante las obras que hace Jesús, no solo porque sean milagrosas, sino porque contrastan con su anuncio de un Mesías que viene a limpiar la tierra de la maldad, y ante quien debemos estar preparados para no sufrir su venida poderosa. Debemos decir que el mensaje de Juan no estaba equivocado. El que ha de venir ciertamente es fuerte, poderoso, dueño de todo. Pero Juan todavía se queda en el umbral del reino inaugurado por Jesús. Jesús nos ha revelado que Dios usa todo su poder, no para destruir al malvado, sino para redimirlo. La limpieza que vendría a realizar el Salvador esperado, Dios la ha realizado de una manera asombrosa. Ha usado todo su poder, toda su gracia, todos sus dones, para recuperar a quien se ha extraviado. Ha venido a traer la luz a los ciegos, es decir, a los que no saben distinguir el bien del mal, caminos de muerte de caminos de vida. Ha venido a quitar los obstáculos a los que, paralizados o cojos, no logran caminar, ver un futuro de plenitud, dar un sentido a sus vidas. Ha venido a eliminar la lepra humana, esa que afea su existencia, es decir, el pecado. Ha venido a abrir el oído de los sordos para que ya no solo escuchen sus deseos egoístas, sino el grito de quienes sufren y piden su ayuda. Se ha hecho cercano a quienes estaban alejados y no les permitían acercarse a Dios por sus pecados. Juan está sorprendido e igualmente nosotros debemos sorprendernos, pues el Evangelio es el modo nuevo, único, en que Dios se hace presente, acercándose al máximo a nuestra humanidad, sin temor a nuestro pecado, y con la capacidad y deseo de arrancarnos a nosotros de sus garras para encontrar la verdadera felicidad. Así que la pregunta que Jesús hace a sus oyentes que fueron a ver al desierto con respecto a Juan, debemos hacérnosla nosotros con respecto a Jesús, al encuentro de quien estamos yendo en este adviento, de un Rey poderoso a la manera humana, que destruirá a los pecadores y salvará a los buenos, o estamos sintonizados más bien con el plan de Dios que nos ha mandado a su propio Hijo para nuestra conversión verdadera y salvación plena con el poder y la gracia de su Espíritu Santo. Al primero no lo encontraremos, quedaremos desilusionados. Si anhelamos la venida del consuelo de Dios a su manera en Jesucristo nacido de la Virgen María, que es la mejor manera, con ese sí nos encontraremos, y recibiremos el don de su paz y su consuelo y todavía más. Paz y bien. Que Dios te bendiga.